La comisión de fiscales que investiga el caso Lamia ya elaboró la imputación en contra de la funcionaria de Asana, Celia Castedo, quien actualmente se encuentra en Brasil, así también en contra del copropietario de la empresa Marcos Rocha, quien estaría fuera del país. Hoy se está presentando la imputación ante el juez contralor de garantía y si ella obviamente no está a derecho, se solicitará la rebeldía y obviamente se librarán los mandamientos de aprehensión, se librarán todas las acciones con fines de que ella esté a derecho para hacer su descargo. ¿Cuántas personas están siendo investigadas? Ahorita se está siendo investigadas las personas que han sido aprendidas, imputadas, hay unas cuatro o cinco personas investigadas, pero esto es el comienzo y veremos hasta dónde se amplía. ¿Con el señor Rocha qué va a pasar con él? También con el señor Rocha están los fiscales trabajando con la finalidad de noticitarlo para que él esté comprensionada. Entretanto, el Ministerio de Transparencia anunció que se sumará a la querella en contra del director general de la empresa Lamia Corporation, en vista de que aparentemente se cometió el delito de tráfico de influencias. Pues vamos a actuar como parte coadyuvante en la investigación, aportando todos los elementos a efectos de que se puede establecer qué factores concluyeron para que la empresa Lamia pueda haber obtenido esta autorización de funcionamiento y si cumplió todos los requisitos. Pero vamos a ser prudentes también, como ya lo ha señalado el fiscal general de la República, para que primero se emitan los informes técnicos por esta comisión también de fiscales de Bolivia, de Colombia y del Brasil. La defensa del general Gustavo Vargas Gamboa, quien fue enviado de forma preventiva al penal de Palma Sola, ya presentó el recurso de apelación. Están a la espera de que el juzgado de turno fije la hora y fecha de la próxima audiencia. En realidad vamos a seguir insistiendo en la libertad irrestricta. Ayer hemos pedido libertad irrestricta porque consideramos que no se dan las condiciones. Los dos únicos riesgos que estableció la juez son dos riesgos que si esos riesgos se presentan o se mantienen en todas las audiencias cautelares, no hay imputado que se salve de Palma Sola. Porque en todas las investigaciones hay testigos, en todas las investigaciones hay pruebas y por lo tanto si a criterio del Ministerio Público de los jueces pudieran optaculizar desde ese punto de vista, se puede, en todos los procesos se puede optaculizar. Aquí no se trata de una apreciación subjetiva sino que deben haber elementos objetivos que en este caso no los hay. Él habría cometido actos de supuesta negligencia porque supuestamente el avión no debió ir directamente de Santa Cruz a Medellín, pero lo que se probó ayer era que el plan de vuelo preparado por la aerolínea era Santa Cruz, Cobija, Cobija, Medellín. Por lo tanto la responsabilidad de él de hacer un plan de vuelo seguro, estable, confiable y que no tenga riesgo se hizo. Si no se cumplió ese plan de vuelo ya esa no es responsabilidad del gerente en su momento de la mía. Por esa razón es que creemos que el fallo es ilegal. Así también se dio a conocer que en el transcurso del día funcionarios de Asana se presentaron a declarar ante los fiscales asignados.